¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Para el mejor espectáculo audiovisual de tu vida! ¡Sonido, pepo! ¡Ambiente 100% garantizado! ¡Déjate llevar por el ritmo! ¡Y disfruta la música a otro nivel! ¡Siente la adrenalina! ¡Y disfruta de las mejores mezclas! ¡Cumbia! ¡Jugando a enamorar! ¡Banda! ¡Llevan de la mano con un shock! ¡Todos en altos con un shock! ¡Es que es una fiesta con un shock! ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Reggaetón! ¡Se te nota que quieres de mi boca! ¡Cuidao que sí te toca! ¡Electrónica! ¡Y todo para ponerte a bailar! ¡Ese corpito que tú tienes traje de baño chiquitito te queda! ¡Esa blanquita come de sol y de una ya se pone morena! ¡Sonido vivo! Señoras y señores Señoras y señores Lo mejor en tecnología audiovisual Se hace presente Para que comience la fiesta ¡Sonido! 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 ¡Sonido Pitbull! ¡Sonido Pitbull! ¡Sonido Pitbull! ¡Iniciamos!